Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva previa, a la previa del Gran Premio de España que se dispuso este fin de semana, justo la semana siguiente al Gran Premio de Portugal, muy seguido todo, así que está muy bien, no tenemos fin de semana sin Fórmula 1 esta vez y vamos a ver el Gran Premio de España en el circuito de Barcelona, en el circuito de Cataluña. Como ya sabréis también, quería mencionar esto desde nada más empezar, el Gran Premio de España se va a poder ver en abierto, se va a poder ver en Mediaset, se van a retransmitir en Telecinco la clasificación el sábado y la carrera el domingo, ya se sabe también además quién va a ser la plantilla en el Gran Premio de España de Mediaset, quién lo va a retransmitir Mediaset, no se sabía exactamente quién lo iba a hacer. Iban a ser Gonzalo Serrano, que vuelve a narrar Fórmula 1, e Iván Vícaro, esos dos narrarán Fórmula 1, Matías Prat Jr. será el invitado especial que estará en el circuito de Cataluña y Jaime Algusari será comentarista también en el Gran Premio de España dado por Mediaset. Así que bueno, este fin de semana vamos a tener más plantilla, vamos a tener más maneras de poder ver la Fórmula 1, solo van a retransmitir la clasificación y la carrera, que ya es bastante porque al principio se pensaba que solo se iba a retransmitir la carrera, yo aquí en este canal dije que solo se retransmitía la carrera porque era lo que se sabía, ahora mismo se sabe porque lo han anunciado que se va a retransmitir también la clasificación, pero si queréis verlos libres tendréis que verlos por Dazón o Movistar, eso estaba claro, pero por lo menos se va a poder ver la clasificación que ya es más de lo que por lo menos se pensaba al principio. Así que está muy bien, ya hay plantilla y hay una manera más, este Gran Premio de España que tendremos de verlo y lo podemos ver en abierto, que está muy bien. Ahora sí vamos a empezar con la previa al Gran Premio de España. Red Bull salió contento con la actuación de ambos pilotos en Portimao y quiere volver a demostrar que está por delante del equipo Mercedes. Mercedes por su parte sigue viendo a Red Bull como el favorito este año pese a su victoria en Portimao y esperan dar el máximo que puedan en Montmeló. McLaren sigue con el objetivo de liderar la zona media y esperan lograr más puntos de los que ya logró en Portimao. Además, Daniel Ricciardo espera ahora sí dar un paso adelante y estar al nivel de Lando Norris. Ferrari espera una mejor actuación y Carlos Sainz por su parte espera lograr un Gran Premio de casa y sacar más puntos tras ese 11º puesto en el Gran Premio de Portugal. Alfa Tauri acaba en este Gran Premio una serie de paquetes de mejoras aerodinámicas que llevan trayendo desde Bahrein y espera una mejor actuación que la que lograron en Portugal. Alpine por su parte esperan demostrar que han dado un paso adelante como se demostró en Portimao y que no fue cosa de una carrera. Aston Martin traerá las mejoras que ya aplicó en el Monoplaza de Stroll en el pasado Gran Premio a esta vez para el Monoplaza de Sebastian Vettel y esperan a ver si pueden conseguir un mejor rendimiento en el Gran Premio de España. Alfa Romeo se lleva quedando a las puertas de los puntos en los 3 grandes premios disputados hasta ahora y esperan que en el Gran Premio de España lograr algún punto. Williams por su parte espera un mejor Gran Premio de España que el que lograron en el Gran Premio de Portugal en el que no demostraron nada de ritmo que venían diciendo que tenían y que sí mostraron por ejemplo en Imola. Así que esperan dar una mejor actuación y si fuese posible lograr en los puntos que no lograron en Imola. Y por último Haas en el Gran Premio de Portugal. Mick Schumacher logró quedar por delante de la Tiffy y no aspiran a mucho más si es que Williams tiene también mal ritmo y están ahí con la pelea en ellos. Vamos a hablar de los horarios. Los horarios, los libres 1 serán el viernes a las 11 y media. Son todos los horarios de Portugal pero una hora antes. Los libres 1 a las 11 y media, libres 2 a las 3, los libres 3 será el sábado a las 12, clasificación el sábado a las 3 y carrera el domingo a las 3. Como digo, abierto en Mediaset, en Telecinco solo se va a poder estar clasificación a las 3 el sábado a las 3 y la carrera el domingo a las 3. Si queréis ver los libres tiene que ser Dazon o Movistar. Esta será la trigésima edición que se disputa en el Gran Premio de España, en el Gran Premio en el circuito de Cataluña. Ininterrumpidamente 30 años lleva el circuito de Cataluña disputándose ahí el Gran Premio de España en la Fórmula 1. Así que están de celebración. El circuito es uno que a mucha gente no le gusta por diversos motivos, sobre todo porque suele traer carreras más aburridas porque además los equipos tienen mucha información de este circuito. Y han adaptado la curva 10, como ya muchos sabréis, la han adaptado a la curva 10 que ha subido en modificaciones. Ahora no será una curva de tan poca angulación y poca velocidad, sino que será más ancha o una más tradicional a la que usa la MotoGP. Ahora además ambas categorías pasarán por la misma curva. Habrá que ver si esta modificación acaba trayendo más adelantamientos o no, pero proviniendo de una zona de DRS, el aumentar por ahí la velocidad puede que no traiga ningún adelantamiento. Veremos a ver si en la práctica acaba trayendo más adelantamientos o no. Yo estoy ilusionado por ver qué acaba pasando. En cuanto a las características del circuito, es un circuito de 4,675 kilómetros, aumentado 20 metros. Que no es nada, pero hay que decirlo, aumentado 20 metros tras la modificación de la curva 10. Y daremos un total de 66 vueltas y tiene 16 curvas el circuito de Montmeló, el circuito en el que vamos, la variante que vamos a disputar. El Gran Premio de España se lleva disputando allí, como digo, desde 1991, 30 años se lleva disputando ya allí. Y la verdad que también siempre está en un limbo porque van renovando año tras año y esperemos que la Fórmula 9 un par de años más para poder seguir disfrutando del Gran Premio de España. El récord de la pista nos tenemos que remontar a Michael Schumacher en 2006, conduciendo el Ferrari, que es la vuelta más rápida que se ha llegado a dar, aunque es la variante antigua al circuito. No la variante del año pasado, sino la variante antigua a esa, porque no tenía no solo la modificación de la curva 10, sino que había más modificaciones, como ya sabréis. En cuanto a neumáticos, Pirelli nos ha traído los neumáticos más duros posibles para uno de los circuitos más exigibles del calendario, ¿no? C1 para duros, C2 para medios y C3 para blandos, como han podido hacer oficial en esta imagen, obviamente, que estáis viendo en pantalla. Y son los mismos neumáticos que llevaron para Portimao. Como también se puede ver en la imagen, Pirelli nos marca con un 3 la tracción y la abrasión del asfalto. Con el 4 rozando al máximo nos marca todo lo demás, la frenada, las cargas laterales, estrés de neumáticos, agarre del asfalto y la carga aerodinámica. Bastante más exigente que en el Gran Premio de Portugal, que si recordáis tenía muchos menos 4, tenía más 3 y tenía incluso algún 2. En este Gran Premio, si se puede combinar una buena carga aerodinámica para un buen paso por curva, un paso por curva veloz, y un perfil de ala menor, el menor posible que se pueda conseguir, conseguirás unas buenas velocidades puntas en las dos zonas de DRS que tiene este circuito, además de un buen paso por curva que se transformará en una mejor vuelta que los demás. En cuanto a las condiciones meteorológicas, el domingo, el día de la carrera, hay una mínima posibilidad de lluvia, mínima. A mínima me refiero a que hay un 35% de lluvia, que veremos al final qué acaba ocurriendo, si acaba lloviendo o no, pero la verdad que yo no recuerdo un Gran Premio de España en lluvia, si recuerdo test, hemos visto lluvia en el circuito de Mónmero, pero Gran Premio no, y la verdad que daría mucho más juego porque ya sabemos que normalmente, últimamente, este circuito no está detrayendo las mejores carreras posibles, pero esperemos que llueva un poco y que si no, aún así, haya buena carrera, que este año tenemos una disputa grande. Por lo demás, el viernes y el sábado despejados, seguro, y con una temperatura máxima de 22 grados, así que sábado y viernes bastante despejados, domingo una mínima posibilidad de lluvia, como digo, son 35%, pero hay que mencionarla, que podría llegar a ser, obviamente, spoiler alert, no lo va a ser. Y por último, antes de terminar mi porra, como vengo diciendo antes, yo creo que este circuito, por las condiciones de la pista, por las condiciones de estos monoplazas, a Red Bull le va a beneficiar más, que lo va a beneficiar a Mercedes, así que yo apostaría porque Max Verstappen se va a llevar este Gran Premio la victoria, va a poder pasar a Lewis Hamilton en este Gran Premio, sí, van a tener más velocidad. Cuidado con Checo, porque si estoy diciendo también que Red Bull va a estar mejor, y Checo Pérez ya se le está viendo muy adaptado en el Gran Premio de Portugal, se le dio bastante también adaptado, veremos dónde consigue acabar porque puede ser un buen Gran Premio para el mexicano. También hay que estar muy atento a los dos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, porque Carlos Sainz, como digo, viene de quedar en una décima posición, por haber hecho una mala estrategia, y querrá redimirse en el Gran Premio de casa, y Fernando Alonso, que el igual que Carlos Sainz va a hacer un Gran Premio de casa, y querrá también demostrar que tienen el ritmo, y el ritmo mostrado en Portugal lo tienen aquí. Así que veremos a ver qué consiguen hacer estos pilotos, que para mí van a ser los pilotos más destacados posiblemente del Gran Premio de España. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios vosotros vuestra porra, lo que creáis que va a pasar, pues dejádmelo en los comentarios, seguidme en mis redes sociales en donde estaremos cubriendo todo el Gran Premio de España, como estamos haciendo en todos los grandes premios, también en la palestad de comunidad le estoy cubriendo, estoy dando algunas noticias, estoy poniendo algunas cosas, así que también podéis seguir por ahí, a lo mejor que vaya mencionando cosas por ahí, entonces podréis ver también el seguimiento del Gran Premio de España, si no queréis seguirme en mis redes sociales, que también pues os las dejo en la descripción. Muchas gracias por haber visto este vídeo, darle un like, suscribiros y darle a la campanita. Si os ha gustado, como digo, dejar un comentario con todo lo que queráis saber del Gran Premio de España, todos los horarios también, si sois de otro sitio, que no sea el Gran Premio, que no sea España, me lo podéis dejar en los comentarios, así que muchas gracias conmigo por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en este fin de semana. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!